Vamos ahora a hablar de economía y les vamos a contar que vamos a presentar para eso a nuestro columnista de los martes, especialista en economía, José Vargas, quien está con nosotros en el estudio y con quien vamos a hablar de distintos temas. Por ejemplo, qué está sucediendo con el dólar, centavos más, centavos menos, sube, baja. De esto estuvimos hablando la semana pasada, pero tenemos que volver a hablar de eso. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Buenas noches. Así es, el dólar, la verdad que es una variable en Argentina que hay que seguirla muy de cerca, tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo fundamentalmente en los últimos días con lo que ocurre en el resto del mundo. Es decir, en el resto del mundo el dólar se está fortaleciendo fundamentalmente contra las monedas de Latinoamérica, el caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de Uruguay, también contra la moneda de México. Por lo tanto, en ese sentido, Argentina sigue un poco esa tendencia donde el dólar se fortalece en toda la región. Tiene que ver con la desconfianza que hay de todos los mercados internacionales de esta tregua que se dio en el grupo de los 20 entre Estados Unidos y China. Automáticamente hubieron alguna serie de decisiones por parte de Estados Unidos, fundamentalmente con una empresaria de una multinacional de ese país asiático y evidentemente empezaron los movimientos financieros a hacerse eco de esta situación en particular. Pero en Argentina, centavos más, centavos menos, ha estado más alcista que bajista en las últimas jornadas. Te iba a hacer una consulta relacionada un poco con el optimismo que hay en algunas autoridades del gobierno. Y decimos esto porque Dante Sica, por ejemplo, amparándose un poco con lo que ha sucedido con el dólar en las últimas horas, muchos decían, bueno, tiene espíritu navideño y habló de una posible recuperación de la economía argentina para el año que viene. Dijo que los últimos meses de este 2018 han sido muy difíciles, especialmente el último trimestre. Pero ve con buenos ojos el año que viene. Y también tener en cuenta que se habla de la inflación, que se van a conocer los datos oficiales el próximo jueves. Y a partir de eso también hay que decir que pensando en que puede ser de menos del 3%, los indicios serían un poco optimistas. Sí, es cierto. Un poco lo que dice el ministro Sica. En principio se espera, por lo menos el gobierno nacional espera, que a partir del mes de marzo, del mes de abril del año que viene, la recesión económica en la que está nuestro país empiece a mermar y empiece a mostrar algunos signos positivos. Es muy pronto todavía para decir realmente que a partir de marzo se va a terminar la recesión porque tenemos un nivel de arrastre importante y también va a depender mucho de lo que ocurra con el resto del mundo. Va a ser un año, el año que viene, bastante particular. Argentina probablemente no tenga el nivel de inflación que tiene este año, pero seguramente va a ser un nivel de inflación relativamente alto. Vamos a tener seguramente dos o tres fogonazos más devaluatorios el año que viene, que va a tener que ver algunos con lo que ocurre en el resto del mundo, qué es lo que sigue ocurriendo entre China y Estados Unidos y fundamentalmente lo que ocurra políticamente en Argentina. Es un año de elecciones y a medida que nos vayamos acercando a las elecciones presidenciales uno va a ver que por ahí quizás se pueda seguir dando lo que se da en las últimas semanas, esta polarización entre una candidata de la oposición y el presidente de la nación y esto pone nervioso a los mercados y evidentemente se van a intentar refugiar en el dólar y esto va a hacer que tengamos dos o tres saltos más el año que viene con respecto a la moneda estadounidense.